Entra Arturito a la habitación de los papás y es esta vez la mamá la que se encuentra arriba del papá. En otra posición francamente amorosa que se la recomiendo porque es mucho más cómoda. Arturito se va. Miguel, Miguel lo vio, sí lo vio. Anda a explicar lo que vio, no anda tú. Pero si tú eres el papá, pero yo paso todo el día trabajando en la tela, apenas me conoce. No chistes. Parten a la mamá. Arturito. ¿Qué te di, mami? Cuando te haces la habitación de los papás, ¿qué es lo que viste? No me hagas preguntas tontas, mami. Te di a ti, arriba de mi papito, saltando, yascona, yaspirando, y con los ojitos blancos, mami. ¿Qué estaba haciendo saltando arriba del papito? Ay, me asustaste, me decía porque iba a ser para afuera de la pieza y escuché que tú le decías y le decías, me voy, me voy. Mi papá te dijo, yo también me voy. Y tú le dijiste, vámonos juntos. Y le dije, ¿yo se va a dejar solo? Y ese no se va a mentir, entra a la habitación y te encontré a tú, arriba del papito, saltando, chascona, con los ojitos blancos. Lo que pasa es que tu papá tiene ponchera, porque ahora es ejecutivo de televisión. Lo que pasa todo el día saltado. Entonces yo salto arriba de tu papá para desinflar la ponchera. Ah, no sacáis nada por mami. ¿Y por qué? Porque tú saltás arriba de mi papito, para desinflar la ponchera, ¿cierto? Sí. Y después tú te vas al supermercado, llevas la vecina y se la vuelve a inflar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!